Hola, soy Vanessa Harding, soy profesora de Historia Londinense en Birbeck, en la Universidad de Londres. Soy historiadora de Londres y La Plaga, y hoy en el Festival Shakespeare Buenos Aires voy a hablarles sobre La Plaga en Londres de Shakespeare. Mi título, Contagioso mal acaso había, peste y el Londres de Shakespeare. Como algunos de ustedes reconocerán, es una cita de Romeo y Julieta, y viene en la explicación del desafortunado Fray Juan de por qué no pudo entregar la carta de Fray Lorenzo. Hallados por la ronda, sospecharon que contagioso mal acaso había. En aquella mansión cierran sus puertas, la sellan y salir de allí me impiden. Aunque la obra, por supuesto, tiene lugar en Italia, existe la suposición de que el público londinense entendería la conjunción de plaga o pestilencia, investigadores y la práctica de encerrar o poner en cuarentena a los sospechosos de infección. Esta suposición estaba bien fundada, porque la peste y el recuerdo de la peste ocupaban un lugar preponderente en el Londres de Shakespeare. Había sido una característica de la vida de Londres durante dos siglos y medio, y estuvo muy activo en el periodo de las estadías intermitentes de Shakespeare en Londres, entre 1590 y 1615 aproximadamente. Si bien la peste en este periodo está menos documentada que la gran plaga de 1665, no tenemos a Samuel Pipps o a Daniel Defoe. Por ende, el tema de la peste no se agota rápidamente. Existe una literatura moderna sólida sobre el tema, comenzando con la plaga en el Londres de Shakespeare de Wilson, publicado en 1925, que todavía tiene un valor considerable. Reconozco mi deuda con él y con los historiadores modernos de la peste, especialmente con Paul Slack. Entonces, en esta conferencia me estoy centrando en Londres y en la narrativa más amplia de la peste, más que en Shakespeare y en sus posibles experiencias, por muy influyentes que hayan sido en sus escritos. Esbozaré primero la amplia historia de la peste en Londres, y luego los detalles del periodo entre 1590 y 1615, respuestas oficiales a la plaga, y lo que revelan sobre la comprensión contemporánea de la enfermedad. Y finalmente, discutiré algunas de las reacciones y respuestas no oficiales. Entonces, la plaga histórica. La era de la segunda pandemia se inició en Europa en 1347, con la devastadora epidemia comúnmente conocida como peste negra. Llegó a Londres a finales de 1348 y mató entre un tercio y la mitad de la población de la ciudad. En los siguientes dos o tres años, y tuvo dos o tres regresos bastante severos antes de 1400. Después de eso, parece haber cambiado un patrón de brotes periódicos, pero menos graves durante el siglo XV y a principios del siglo XVI. Desde mediados del siglo XVI, cuando la propia Londres estaba creciendo rápidamente, las epidemias de pestes están mejor documentadas, pero también parecen más mortales, capaces de matar hasta una sexta parte o más de la población, aunque sin mermar el crecimiento general de Londres. Para entonces, la peste era en gran parte una enfermedad urbana, y aunque se propagó de ciudad en ciudad, no lo hizo en todo el país en un solo momento. De ahí la posibilidad para las compañías de teatro de recorrer las provincias, a pesar de que los teatros de Londres estaban cerrados. Durante el periodo entre 1563 y 1665, tal vez 200.000 personas murieron de peste en Londres, lo que representa hasta una sexta parte de todas las muertes en este periodo. En estos 102 años, hubo cinco epidemias importantes, una menos grave y varios periodos de aumento de la mortalidad por plagas. Es importante tener en cuenta que, si bien la peste a menudo desaparecía después de un año terrible, en dos o tres ocasiones se prolongó durante varios años, matando un número significativo de personas durante varios años consecutivos, pero nunca convirtiéndose en una epidemia en toda la ciudad. Después de la epidemia en 1665, la más conocida por la gente, la peste desapareció efectivamente de Londres y la enfermedad gradualmente desapareció de Europa. A lo largo de los años, ha habido un importante debate sobre la identificación de la enfermedad que los londinenses modernos llamaron plaga. Los médicos y otros escritorios de los siglos XVI y XVII describieron la enfermedad que encontraron y sus síntomas. Fiebre, sudoración, bultos o bubones en el cuello, axilas o ingles, manchas o símbolos esparcidos por el cuerpo. Notaron su estacionalidad y predijeron su probable curso en pacientes de manera individual. Identificaron una serie de causas directas y contribuyentes en su búsqueda de prevención y cura, pero la opinión general fue que fue causada por un miasma venenoso que invadió el cuerpo. El diagnóstico seguro de un patógeno específico y el modo de transmisión no se realizó hasta finales del siglo XIX. La identificación de la peste bubónica, el vacilo, Yersinia pestis y los vectores de rata y rata pulga como responsables de la tercera pandemia en el este y sur de Asia pareció resolver la cuestión de la peste negra y las primeras plagas europeas de la edad moderna e influyó en casi un siglo de escrituras sobre el tema. La identificación de un patógeno era obviamente importante, pero paradójicamente enredaron las cosas al realizar un examen crítico de la plaga histórica. Los historiadores y otros se apoderaron del vector rata pulga y explicaron retrospectivamente todas las epidemias de peste bajo esos términos. Esta imagen muestra es una imagen ilustrativa de principios del siglo XX, ilustrando a la muerte y a ratas huyendo de las personas moribundas. Solo un tiempo después, los investigadores destacaron las inconsistencias sustanciales entre las características y comportamientos de las enfermedades premodernas y modernas, como la velocidad de la propagación y los niveles de mortalidad, las dificultades con el modo de transmisión de la enfermedad rata pulga, por ejemplo, las características y distribución de la población de ratas. Esto llevó a rechazar a algunos la sabiduría recibida de que Yersinia Pestis era responsable, postulando a otros patógenos. Otros fueron agnósticos sobre el patógeno, mientras continuaban abogando por una interpretación más cautelosa y crítica de la evidencia histórica. Más recientemente, en los últimos años, el análisis de ADN antiguo en cuerpos enterrados en conocidos cemiterios de plagas de los siglos XIV al siglo XVII han confirmado la presencia de Yersinia Pestis, lo que indica que probablemente fue la causa más importante de la segunda pandemia. Sin embargo, este no es el final de la investigación. Si bien responde una pregunta, deja abiertas muchas otras. No nos ayuda necesariamente a comprender mejor el impacto y la importancia de la enfermedad. Y sigue siendo cierto que la peste histórica no se ajusta de muchas maneras a la epidemiología de la peste bubónica moderna. También puede que no haya sido el único patógeno activo. Los contemporáneos hablaron de enfermedades similares, pero no idénticas a la peste, y notaron el gran aumento de la fiebre maculosa y otras fiebres en los años de la peste. Entonces, cuando miramos la enfermedad que Shakespeare y sus contemporáneos conocieron, debemos tener cuidado de pensar que la entendemos mucho mejor que ellos. Y ciertamente, ser cautelosos al criticar las medidas que tomaron para controlarla o contenerla. Entonces, el Londres de Shakespeare había conocido la plaga durante un largo periodo. Muchos adultos mayores todavía recordaban la gran plaga de 1563, en la que murió entre una quinta y cuarta parte de la población de la ciudad. Hubo epidemias menores en 1578 y 1582, aunque menor no es insignificante. Cada una mató a más de 3.000 personas, o entre el 1 y 2% de la población londinense. Los últimos años de la década de 1580 parecen haber sido testigos de ciclos cortos e irregulares de elevada mortalidad, en lo que la peste jugó algún papel. Tanto en 1592 como 1593 fueron años epidémicos, con una mortalidad total de más de 10.000 personas en 1592 y casi 20.000 en 1593. Hubo una variación local significativa. St. Bothell-Algate, al este de la ciudad, fue dos veces más afectado que St. Martin in the Fields, al oeste, en 1593. La enfermedad parece haber desaparecido casi por completo durante una década, pero regresó con mayor fuerza en 1603. La preocupación por la peste en South Park en marzo de 1603 fue seguida por una infección más generalizada en la ciudad y en The Liberties, al norte del río, en la medida en que las celebraciones por la llegada y coronación del rey Jacobo casi pasaron desapercibidas. Los totales de muertes semanales aumentaron drásticamente desde mediados de julio y el total de muertes llegó a 32.500 y 32.327 personas a principios de octubre. Las cifras para todo el año se acercaron a 40.000 y más de 30.000 personas murieron de peste. Sí, como se cree que generalmente la población londinense era de alrededor de 200.000 personas en ese momento. Esto implica una mortalidad cercana al 20%. Sin embargo, a diferencia de 1.563 o 1.593, la epidemia de 1.603 no fue seguida por un respiro para los londinenses, sino por 7 u 8 años de continua y grave incidencia de peste. Los años 1.604 y 1.605 vieron algunos cientos de muertes por peste, pero entre 1.606 y 1.611 más de 13.000 londinenses murieron de peste. 1.609 fue el peor año, con más de 4.000 muertes por peste. Las muertes por peste normalmente alcanzaron su punto máximo a fines de septiembre en estos años, pero continuaron durante los meses de septiembre. Sin embargo, después de 1.611, las muertes por peste disminuyeron con un promedio de menos de 20 al año en la década siguiente. Quizás de manera significativa, el periodo entre 1.603 y 1.611 vio una floreciente literatura sobre la peste en inglés, así como la obra de Thomas Deckard, The Plague of Pamphlets. El comentario de Deckard en 1.606 de que la ciudad estaba amenazada por esa desolación que ahora durante tres años había rondado alrededor, sugiere que la plaga se localizaba principalmente en las parrocas, fuera de los muros, aunque estas también eran las partes de más rápido crecimiento de la metrópoli. Los registros de entierro de parroquias periféricas como Clark-Newell indican una alta mortalidad sostenida durante el período y varias parroquias suburbanas encontraron necesario abrir nuevos cementerios en esta década. La alta y constante mortalidad por plagas en Londres es importante porque nos recuerda que se trataba de un miedo omnipresente, a diferencia de un medio remoto de que una epidemia puede regresar en algún momento a futuro. Colocó una tensión constante en las finanzas públicas, especialmente a nivel parroquial, donde las autoridades estaban aprendiendo a operar con la ley isabelina para los pobres, las Poor Laws, que era un sistema de ayuda que se le otorgaba a los pobres. Entonces, ¿cómo respondió la burocracia? Londres tuvo una respuesta coherente y racional a la peste. Activó un plan de emergencia al temido inicio de una pandemia. Las normativas de la plaga derivaron de la corona y del consejo privado y fueron informadas por el pensamiento médico que incluyeron la práctica francesa e italiana, pero fueron impuestas y aplicadas por las autoridades de la ciudad. Se publicaron primero como declaraciones y luego, según parece, como folletos de varias páginas impresos por la imprenta del rey o de la ciudad. Los principios y disposiciones generales de las órdenes se establecieron a finales del siglo XVI y en que algunos de los textos y disposiciones variaron con el tiempo, las prescripciones básicas siguieron siendo las mismas. Abarcaron ciertas medidas, como hacer encuestas de casas visitadas o infectadas, buscaron o inspeccionaron a todos los muertos para determinar la causa de la muerte. Establecieron una cuarentena de 28 días para las casas infectadas y sus ocupantes, limitaron los viajes para comprar provisiones a solo una persona por cada hogar que debía llevar una varita roja de un metro de largo, la destrucción de ropa y enseres domésticos de las casas infectadas, limpieza de calles, matar perros callejeros y restringieron reuniones incluidos en tierras públicos y obras de teatro. Los cuerpos debían ser enterrados a 1,8 metros de profundidad y no debían ser guardados en la iglesia durante el tiempo de servicio, aunque no había restricciones generales sobre el entierro dentro de las iglesias. Una de las manifestaciones textuales más ubicuas de la peste fue el etiquetado de las casas infectadas. Las órdenes de 1583 requerían que se colocara un papel con las palabras Señor, ten piedad de nosotros sobre la puerta de las casas infectadas, que no debía ser desfigurado ni derribado. Esta frase se incrustó en las historias sobre la peste y en la literatura de manera lateral. Aunque formaron la base de la respuesta oficial a la peste, está claro que las órdenes no siempre se implementaron de manera efectiva. La cuarentena domiciliaria fue particularmente difícil de hacer cumplir sin recursos sustanciales. Las órdenes tampoco cubrieron todas las eventualidades. Hubo una corriente de nuevas proclamas en los años de la plaga, exhortando la observación de las órdenes y agregando nuevas instrucciones. Las actas del Tribunal de Concejales de la Ciudad documentan otras actividades, incluido el nombramiento de médicos y cirujanos, el manejo de las casas de plagas de la ciudad y los esfuerzos esporádicos para resolver el problema de los entierros de la ciudad. Gran parte de la responsabilidad se delegó al nivel local. Los 26 concejales de la Ciudad de Londres, cada uno responsable de un barrio geográfico, recibieron instrucciones de convocar a un adjunto y a todos los guardianes de la iglesia, agentes, secretarios parroquiales, sacristanes y vedeles de su barrio para averiguar qué casas estaban visitadas o infectadas. Se iban a nombrar dos ciudadanos sustanciales y discretos en cada parroquia, elegidos por el concejal de barrio para ser inspectores de estas órdenes y observar su cumplimiento. Del mismo modo, cada parroquia debía nombrar dos mujeres sobres y conscientes para registrar o ver los cuerpos de los enfermos o sospechosos de infección y para informar de las muertes por plaga al oficial. Los buscadores en Romeo y Julieta sonan más como los guardianes de las órdenes de la plaga en Londres más que las mujeres buscadoras. Los agentes debían entregar actualizaciones diarias sobre las infecciones a los inspectores y al concejal y el agente o los buscadores debían informar de las muertes al secretario parroquial quien debía informar al secretario de la compañía de escribanos parroquiales que era quien emitía el informe oficial. Además de estas responsabilidades ordenadas por las órdenes de la plaga, cada parroquia empleó y pagó a un sepulturero que es quien portaba a los muertos, enfermeras para los enfermos y guardias para las casas en cuarentena, así como también proporcionaron ayuda financiera a las familias que no podían mantenerse económicamente durante la cuarentena y pagaron los gastos de entierro y los gastos funerarios de los pobres. Las parroquias más grandes y pobres de la periferia de Londres sufrieron la peor parte de la inmigración, la mortalidad por plagas y la pobreza, pero las autoridades de la ciudad recaudaron y distribuyeron el dinero de los londinenses más ricos. Las órdenes de la plaga y las demás actividades de la ciudad dan una buena idea del pensamiento oficial sobre la enfermedad. Está claro que creían que la infección podía transmitirse de persona a persona, que quienes habían tenido contacto con los enfermos o con los muertos podían infectar a otros antes de contagiarse o incluso sin contagiarse. Por lo tanto, se creía que poner en cuarentena a los enfermos o potencialmente enfermos era vital y el cierre de las casas, aunque controversial y ciertamente resistido, seguía siendo un elemento clave en la estrategia de la ciudad. Debían evitarse las congregaciones de personas. Asimismo, la ropa y la ropa de cama de los enfermos constituían una fuente potencial de infección persistente y debían tratarse con cuidado o preferiblemente destruirse. Ciertamente, no se les debía permitir circular como antes. Se abordaron algunas preocupaciones ambientales más amplias. La ciudad, suciedad y la basura en las calles podían infectar el aire, por lo que las propiedades debían limpiar el frente de sus casas y se les designaban rastrillos para eliminar los desechos. Una de las principales preocupaciones de las autoridades isabelinas y de los primeros Stuart fue la primera expansión de Londres como resultado de la inmigración, con el consiguiente hacinamiento y la construcción de barriles y los peligros implícitos para la ciudad y el orden social. La población londinense se había duplicado entre las décadas de 1560 y 1600 como resultado de un flujo incesante de inmigrantes de las provincias de Inglaterra y alrededores. Las proclamas para detener el crecimiento de Londres mediante la prohibición de nuevos edificios y subdivisiones se emitieron a partir de la década de 1580 pero evidentemente con poco resultado. La implicación de esto para la infección por peste se observó en octubre de 1593 cuando el Consejo Privado escribió al mayordomo y oficiales de Westminster que en esta tardía visita de la peste y la grave enfermedad opinamos que el mayor número en su mayor parte están muertos fuera de las casas que fueron acosadas por los presos es decir inquilinos y residentes temporales ordenaron a los agentes que indagaran diligentemente sin entrar en las casas infectadas qué casas habían acogido inquilinos o internos y evitar la sustitución de los muertos por nuevos inquilinos. La preocupación por el hacinamiento y su propensión a la reproducción de enfermedades continuó durante el siglo XVII. Los escritores de la edad moderna fueron ciertamente críticos con la acumulación de suciedad y basura la mala limpieza de las calles y las prácticas funerarias inadecuadas pero sus preocupaciones se centraron en el efecto que tenían en la calidad del aire un factor importante en la salud y en la posible contaminación del agua y los alimentos. Un aire infectado corrompido y putrefacto fue identificado como una de las dos causas especiales de la pestilencia en 1603 y el tratado de 1593 citó una serie de males ambientales que contribuyen a la propagación de la peste incluyendo estiércol apestoso charcos de agua estancados y sucios y olores desagradables cerca de los lugares donde habitamos aunque también notó factores climáticos tanto como el calor y lluvias intensas y cuerpos en sepultos después de las batallas. También hubo una tendencia más generalizada en culpar los hábitos de vida de los pobres por contribuir a la enfermedad. El uso de John Stowe del término acosado para denotar el hacinamiento y la construcción de callejones en los suburbios cercanos es revelador. Entonces en una encuesta de 1598 como St. Catherine's by the Tower fue descrita como acosada por pequeñas viviendas o Aldeague High Street acosada con otros aliados y en las afueras de Bishop's Gate desde el Bethlehem Hospital hacia el norte al lado de las calles se habían construido muchas casas con callejones al revés últimamente demasiado resultando acosados por la gente siendo una gran causa de infección frente a los barrotes que eran los límites de la ciudad. Entre las disposiciones más relevantes de la plaga para Shakespeare y las compañías de teatro estaba el cierre de los teatros. Es bien sabido que los gobernadores de la ciudad eran hostiles a las obras de teatro por motivos morales y gubernamentales. Escribieron a Walsingham en mayo de 1583 diciendo que la reunión de gente por obras de teatro cebos de osos esgrimistas espectáculos profanos relacionados con el teatro y el telón y otros lugares similares era una gran causa de infección atribuyéndola tanto a la mezcla de las clases más bajas de personas con que algunas de ellas estaban infectadas con llagas y que también era motivo de generar la ira de Dios y que por ende enviaba las plagas. En consecuencia las órdenes de 1583 restringieron los interludios juegos en el barro y otros espectáculos profanos. La inminente epidemia de 1603 provocó el cierre de los teatros del 17 de mayo hasta el 9 de abril de 1604 una orden de 1604 prescribía que las obras debían cesar si el total semanal de muertes por peste en la ciudad llegaba a 30 personas. El umbral pasó a ser de 40 en 1608. Esto significó que los teatros estuvieron cerrados desde principios de julio hasta mediados de noviembre y más brevemente en el invierno y la primavera en todos los años de 1606 a 1610 y hay algunas pruebas tanto de enjuiciamientos por desobeder las órdenes como de indemnizaciones que han pagado a los actores. El alcalde y los concejales estaban ansiosos por mantener cerrados los teatros durante este prolongado periodo de la plaga escribiendo Lord Chamberlain en abril de 1607 informándole del aumento de la plaga en las afueras y alrededores de la ciudad que probablemente se propagaría con el calor de la temporada y solicitando que todas las obras de teatro sean prohibidas. Durante el siglo XVI los intentos de documentar la mortalidad por las plagas de manera sistemática con la intención original de informar a las autoridades evolucionaron hasta convertirse en boletines de mortalidad semanales impresos con los resúmenes de muertes y muertes por plagas en cada parroquia y se emitían en forma de folletos o volantes. Su historia temprana es compleja y no siempre se comprende bien pero en el siglo XVII la publicación semanal de los proyectos de ley se había convertido en una característica habitual de la vida londinense. Fueron compilados por la compañía Parrish Clerks Company a partir de las declaraciones de parroquias individuales y se imprimieron bajo estrictos protocolos para garantizar que la información llegara primero a la corona y el consejo privado y a la ciudad de Londres antes de ponerse a la disposición del público. En el periodo en el que estamos viendo su formato y cobertura todavía están evolucionando pero ya se ven establecidos los principios simples de dividir las parroquias de Londres por área e identificar las muertes por plaga. Los proyectos de ley semanalmente informaban sobre Londres dentro de los muros Londres sin los muros y dentro de las libertades. Dieciséis parroquias total o parcialmente dentro de la jurisdicción de la ciudad desde St. Andrew Holborn hasta St. Bottle Falcate y las cuatro parroquias de South Park y las parroquias de las afueras pero contiguas a la ciudad incluidos St. Martin's in the Field Shoreditch y Bermondsey. Los proyectos de ley tienen dos columnas para las muertes enterrados por completo y de la plaga y también dieron una cifra para las parroquias limpias e infectadas y para los bautismos en las parroquias de la ciudad. De este modo el lector podía comprender rápidamente tanto la cronología como la geografía de la infección y sacar conclusiones sobre los posibles desarrollos. Los boletines rápidamente se convirtieron en una importante fuente de información leída con avidez y sobre la que se especuló. El escritor de cartas Chamberlain señaló el 12 de octubre de 1605 este aumento repentino de los enfermos a 30 por semana y la infección de 19 parroquias y luego la disminución de algunos pocos esta semana. Datos que solo pudo haber obtenido leyendo los boletines semanales. El 15 de julio de 1608 informó que nuestro boletín se ha elevado esta semana a 162 donde 26 son de la peste y continuó transmitiendo cifras explícicamente de boletines a sus corresponsables hasta 1608 y 1609. La confianza de Chamberlain en el boletín semanal para obtener información sobre el patrón de infecciones y muertes es aún más marcado en la gran epidemia de 1625. Las respuestas personales a la plaga variaron según las circunstancias y el carácter. Una reacción obvia si uno podía permitírselo era simplemente salir de Londres. El mejor remedio para la peste era la huida. Un tratado del siglo 16 sostenía que los tres adverbios quito, longi, tarde, tarde, rápidamente, ir, lejos, regresar, lentamente, son mejores que tres boticarios bien surtidos. En julio de 1603, Chamberlain señaló que la enfermedad aumenta muy rápido y por sobre nosotros, que decidió hacer todo lo posible fuera de la ciudad porque hace mucho calor aquí. En lugar de esperar a la coronación, las órdenes de la plaga permitían a los que tenían dos casas dejar a los enfermos en una y trasladarse a otra. Se esperaba que los magistrados permanecieran en sus puestos, pero los hombres de alto rango podían irse siempre que se dispusiera de sus dependientes y otras obligaciones sociales. Pero el abandono egoísta de Londres en medio de estos problemas fue resentido por muchos, como sugiere el pamfleto de Deckard a Road for Runaways, un camino para los que huyen, publicado en 1665. La práctica parece haber aumentado a finales del siglo XVI, lo que resultó en un marcado cambio en el enfoque geográfico de la mortalidad por peste entre las epidemias 1563 y 1603. Las parroquias en el centro de la ciudad amurallada, donde vivían los más ricos, fueron gravemente afectadas en 1563, pero mucho menos severamente afectadas en 1603, mientras que las parroquias dentro y fuera del muro reportaron cifras mucho más altas que antes. Pero el escape no se limitó a los ricos. Muchos necesitaban quedarse en Londres como fuente de sustento y red de apoyo. Pero para quienes no tenían vínculo ni empleo o simplemente para quienes tenían mucho miedo, la huida era una posibilidad tentadora. En agosto de 1603 se informó que, a pesar de las órdenes de la peste establecidas, vienen londinenses de lugares infectados a cabañas por todo Londres y traen su ropa de cama y cosas con ellos. Era imposible vigilarlos o hacerlos retroceder dado el temor de la infección. Algunos, por supuesto, dejaron Londres los entierros en las aldeas que rodean Londres aumentaron en años epidémicos, mucho más allá de la población normal. El registro parroquial de Kensington, por ejemplo, señaló que en 1603 en este año fue la gran plaga y registró tres o cuatro veces más entierros que en años anteriores. En Hampstead se observó que los buzos salen de la ciudad y mueren bajo los matorrales en los campos. Otros entran en los patios y dependencias de ciudadanos y están abiertos y mueren allí. Para aquellos que no podían evadir físicamente la plaga, había una variedad de consejos y prescripciones. El Colegio de Médicos siguió siendo la fuente oficial de asesoramiento y prescripción médica, aunque eran esencialmente médicos privados que principalmente respondían a sus pacientes privados, a menos que la ciudad los contratara explícitamente para asesorar sobre las medidas de salud pública. La teoría médica helénica predominante suscrita por el colegio veía en gran parte el problema como un problema de equilibrio interno y resistencia a la enfermedad a nivel del individuo, la incidencia impredecible de la peste, tomando algunos y perdonando a otros, incluso en el mismo hogar. Parecía apoyar este punto de vista. Por lo tanto, los remedios, tanto oficiales como no oficiales, tendían a centrarse en la prevención, como resistir la entrada de la infección al cuerpo, así como curar, como eliminarla en caso de infección. Las recomendaciones incluían equilibrar los humores a través de la dieta, aliviar el exceso a través del sangrado, purgas y heméticos y usar vapores y perfumes para disipar los malos aires. La mayoría se basaba en productos a base de hierbas o vegetales. Aunque la nueva medicina para ser basada en sustancias químicas o minerales tenía algunos defensores, así como artículos más mágicos como bálsamos y amuletos. Hubo una avalancha de consejos escritos. Los ejemplos sobrevivientes incluyen Defensative Against the Plague de Simon Kilway en 1593, Thomas Thur, Tratado de la Peste en 1603, James Manning, el nuevo libro sobre la pestilencia en 1604, James Palfon, diálogo sobre la infección de plagas en 1603, y Thomas Cogan, Health, con una preservación de la pestilencia en 1605. Pero también es muy probable que haya una gran cantidad de folletos y panfletos, ya sea que prescriban remedios o publiciten remedios y patenten remedios. eran baratos de imprimir, pero de naturaleza efímera, es mucho menos probable que sobrevivan. Sin embargo, de igual o mayor importancia en opinión de muchos era el aspecto espiritual. La primera causa de la plaga fue el juicio divino, y la primera respuesta debe haber sido el arrepentimiento y la enmienda. Varias de las publicaciones de la plaga mezclaron recetas para la salud espiritual y corporal. Las medicinas del rey para la plaga se emitieron por primera vez en 1604 y se reeditó en 1630, que ese fue otro año de la plaga y alternaba remedios para la plaga del cuerpo. Toma salvia de virtue también llamada herb grace hojas de salvo. Toma el corazón de virtue que es hacer el bien Salmo 34 y el corazón de la paciencia también llamado el esperar en el Señor Salmo 37. Hay libros de oraciones y sermones que reflejan las causas y respuestas adecuadas a la epidemia que también fueron muy populares. De hecho, las obras de asesoramiento médico y espiritual a menudo son difíciles de distinguir de sus títulos. Por ejemplo, una medicina aprobada contra la plaga merecida que se publicó en 1593 se centra completamente en temas morales y espirituales ofreciendo formas de oración en lugar de remedios médicos. La popularidad de los boleteños semanales que hemos discutido anteriormente provocó una proliferación de publicaciones basadas en los datos. En 1603, el impresor de la ciudad, John Windit, que tenía licencia para imprimir los boletines semanales en formato estándar, también imprimió una serie de boletines con el total de la semana actual, los totales semanales de muertes hasta la fecha, además de información sobre las muertes de 1593. Otros impresores y editores siguieron su ejemplo agregando información sobre la mortalidad en otros lugares y sobre plagas históricas. El folleto La prenda de luto de Londres o lágrimas funerarias derramadas por la muerte de sus ciudadanos ricos agrega los totales de muertes hasta la fecha que se publicó el 17 de noviembre de 1603 a un extenso poema moralizador y a una oración piadosa y entusiasta a Dios por el cese de su terrible plaga. Y estos son los presidentes de un género que se hizo popular a partir de 1625 combinando números, imágenes, otra información útil como consejos médicos y oraciones y a veces espacio para que el lector agregue muertes semanales en el futuro. Finalmente, así como los primeros londinenses modernos fueron impulsados por su propia experiencia con la peste a observar epidemias anteriores, la actual pandemia ha despertado interés en la peste histórica. Parece probable que surjan más investigaciones y escritos sobre este periodo y tema y por primera vez quizás los escritores modernos abordarán el tema con la experiencia de primera mano de una pandemia. Todos hemos aprendido lecciones críticas durante el año pasado sobre información, experiencia, confianza y presentación de datos, sobre la interacción de la enfermedad epidémica y la desigualdad, sobre el estrés y el desafío para quienes están en la primera línea de respuesta, sobre el equilibrio entre la prevención y otros males. Sería interesante ver qué nuevos conocimientos surgen para tener en cuenta para futuras plagas. Muchas gracias, Vanessa. Es increíble, es muy interesante y me preguntaba, bueno, hoy en día tenemos un sistema de salud como en Inglaterra está el Servicio Nacional de Salud, pero ¿cómo es que una familia tipo podía sobrevivir? Bueno, has mencionado a médicos privados, pero también me preguntaba cómo es que podían lidiar con esta pandemia en aquellos días con un bebé, por ejemplo. Bueno, los bebés eran de alto riesgo de todas formas. La mortalidad infantil era muy alta en Londres en ese momento, pero no parece que fuera agravada por esta situación. Claramente, hubiera sido mucho peor para ellos si es que la madre del niño moría, pero no parece como que los niños o bebés eran más afectados que otras partes de la población. Pero, bueno, nuevamente, es muy difícil saberlo porque no sabemos con exactitud la composición de la población. Parece como que hubiera habido una gran cantidad de adultos jóvenes como resultado de la migración para ser aprendices de servicios y demás, entonces no es sorprendente que ellos compongan el mayor número de personas muriendo. Es muy difícil saber si las personas adquirían inmunidad a la plaga y esto nos lleva nuevamente al tema epidemiológico y, bueno, simplemente no quiero ir ahí porque creo que es demasiado. Hay muchísima especulación y no puede decir algo. Realmente, no se puede resolver. Pero, claramente, hay personas que han sobrevivido a previas pestes y que incluso vivían en Londres, pero también es cierto que una plaga tan importante genera un cambio significativo en la población. lo que es sorprendente es cómo las personas continuaban yendo a Londres a pesar de que era obviamente el centro de enfermedad y mortalidad. A ver, es decir, continúa creciendo muchísimo Londres en este periodo y yo creo que el punto es que las personas veían oportunidades como maneras de superar los riesgos y ¿encontrás relaciones entre esas plagas y la manera en la que nos comportamos hoy con la pandemia que estamos atravesando? Bueno, yo creo que alguna de las cosas que dije muy al final es que las personas encuentran difícil poder equilibrar la prevención con otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, confinar familias en hogares infectados era muy poco popular pero probablemente debe haber tenido un impacto general. Hay una gran literatura de resistencia a las políticas de confinamiento. Sam Husserl dijo que todas las personas en los hogares morían pero ese de hecho no es el caso. Obviamente hay ejemplos de que eso ocurrió pero un poco después en el siglo parece como cuando los hogares reabrían no es porque todos habían muerto sino porque habían mermado las muertes por un periodo de tiempo. Entonces yo creo que hay distintos puntos de vista sobre los pasos que hay que tomar para controlar la enfermedad. Y también hay bueno creo que hay un sentido importante de que esto es algo que el gobierno debería hacerse cargo y no cada uno por su cuenta. el gobierno está tanto imponiendo orden como órdenes y a su vez está distribuyendo recursos hasta algún punto o ayudando a aquellos que se encuentran en una situación más crítica. a pesar de que los ricos sí se iban de Londres como he mencionado hay una gran sensación preponderante de que si lo hacían debían continuar pagando sus impuestos o haciendo las mismas donaciones que hubieran hecho si continuaban estando en Londres y hay cobranzas en otras partes del país donde está cuando la peste impacta pero lo difícil es que todos ven a Londres como que no se merecía la caridad porque es tan grande tan rico y tan dominante bueno lo mismo que ocurre hoy en día sí y me preguntaba cómo es que lidiaban con todos esos cuerpos bueno el entierro por la peste es un tema importante en la pandemia la pandemia del siglo XIV abrió nuevos cementerios donde enterraron a miles de personas afuera de Londres durante estas epidemias tendían a enterrar en los cementerios parroquiales tanto como podían claramente en 1563 hay mucha tensión con respecto a este asunto y en 1569 se abre un nuevo cementerio fuera de Bishop's Gate y este lo usaba muchísimo parroquias que normalmente hubieran enterrado en su cementerio local en su propio cementerio y realmente les toma mucho tiempo a las parroquias poder recuperarse y la práctica del entierro pasa de ser al menos en algunos lugares de cavar para hacer tumbas individuales para una persona a cavar para hacer grandes pozos y de que habla de esto y que pasan a cavar trincheras o pozos de entierros masivos básicamente para apilar a cuerpos ahí realmente es muy difícil saber si es que Decker estaba exagerando o no pero la idea de que los cuerpos eran trasladados por fuera de la ciudad y puestos en estos cementerios suburbanos nuevamente eran cementerios consagrados la mayoría no es que simplemente los enterraban en el campo bueno por lo general no pero realmente es un tema no menor y es importante saber que las parroquias suburbanas más grandes en las décadas de bueno en las dos décadas desde 1600 a 1620 muchos abrieron nuevos cementerios y esto es en parte no solo porque la población creció sino porque también sufrieron mucha mortalidad debido a la plaga entonces no estaban acostumbrados a cremar los cuerpos no nunca hacen eso pero es un no rotundo incluso a pesar de que la reforma protestante realmente debería haber cambiado el punto de vista de las personas sobre qué es lo que uno hace con el cuerpo y que realmente no importa mucho muy pocas personas realmente apoyaron a ese punto de vista extremo de que el entierro realmente no es importante incluso los protestantes más religiosos tenían algún punto de vista sobre ser enterrados de la manera correspondiente en un lugar correspondiente y realmente no fue hasta los cuáqueros al final del siglo XVII que realmente desafiaron los estándares de un entierro anglicano bueno muchísimas gracias vanessa ha sido un placer muchas gracias por apoyar el festival por tu tiempo y espero que podamos dejar atrás esta pandemia tan pronto como sea posible muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!